Nadie deja mi campamento Odio ser cumplidos Perro Puede que haya subestimado la utilidad de sus iniesco físico Señor Vlascovich Dad Yishud Dígame ¿Qué es? Dad Yishud es una antigua sociedad mística Durante milenios hemos funcionado en el máximo secreto Hasta ahora ¿Y qué hace usted? ¿Reza? No, no Mamulu, nosotros no rezamos Inventamos cosas, Mamulu La tecnología desarrollada por Dad Yishud Está siglos por delante de todo cuanto hayan visto o imaginado Y es muy peligrosa en las manos equivocadas Los nazis encontraron nuestro refugio Robaron nuestros secretos Los usaron para ganar la guerra Todo lo que han conseguido Todo se ha basado en nuestros conocimientos Pero Ese no era el único refugio Tenemos cientos de ellos escondidos en lugares secretos del mundo Cientos Algunos pequeños y provisionales como los que encontraron los nazis Otros Son grandes estancias cargadas de conocimientos Invenciones magníficas Cosas que le parecerían magia Ahora Puedo abrirle las puertas de un lugar así Llegar a él Será Todo un reto Que costará, ¿sabe? Ahora bien, este refugio está escondido en las profundidades del océano Atlántico Necesitaremos Un submarino Capaz de descender a gran profundidad Eso es todo No podemos aparecer sin más Y robar un maldito submarino nazi ¿No? Sé cómo conseguir un submarino Pero para mi plan necesito hacer funcionar esto ¿Puede hacerlo? Señora, soy ingeniero Tadjish Lo hago con los ojos cerrados Bien Necesitaríamos también algunas funciones adicionales Le prepararé una especificación Plaskovich Échale una mano si eres tan amable ¿Por qué yo, verga? ¿Por qué siempre yo soy ahí como 40 personas al lado tuyo? Es más, ¿por qué no le echas una mano tú? Ya que no tienes pies Bueno, sí los tienes Pero no sirven Ok, ok Fue un comentario demasiado culero Lo admito Encuentra el soldador Vete a la mierda Necesito encontrar el fucking soldador, güey No creemos en cosas sobrenaturales ¿Por qué brillan tantas cosas aquí, güey? A ver, acá hay un Otro para que lo lean Digo, por si les interesa ¿Dónde mierdas está el soldador? ¿Dónde mierdas está el soldador? Soldador O sea que es el soldapuertas, ¿no? No, 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 aquí no está Digo, no creo que esté ahí Aquí está el pendejo Eres tú Vete a la mierda No voy a andar buscando un puto anillo de bodas Alguien ha estado estudiando los helicópteros Sí, sí, sí Muy interesante Pero yo necesito el soldador Encuentra el anillo de tala, verga Si lo encuentro de mamada, qué bien, güey Pero lo que quiero principalmente es el fucking soldador Imagínense, güey Ponerme a buscar un anillito, güey Un simple anillo Qué puta hueva El soldador debe estar en esta área Oigan, hijos de la chingada ¿Dónde está el soldador? Miren cuántas malditas personas hay aquí, cabrón Y soy el único que está buscando el puto soldador Oye tú, pendejo El soldador, dámelo Tú lo tienes, yo lo sé Güey, ¿dónde carajos está el cochino soldador, güey? Así ya taparon con tablas esta madre Para que no me vuelva a caer No mames, es neta, güey ¿El soldador dónde está, cabrón? No sé por qué me siento que esté en esa misma área, güey Ahí mismo ha de estar, cabrón Nada más que no busqué bien Ayuda a Zed a encontrar las piezas que necesita ¿Entendido? Oh güey, no está el maldito soldador aquí Bueno, vamos a buscarlo arriba A ver, ya abajo ya busqué Vamos arriba Eh, pendejo Ayúdame a buscar al soldador Max, ayúdame Yo sé que tú eres buena gente Ayúdame a buscar al soldador, pinche chamaco Fantástico Ah, güey, neta Qué pinche hueva, cabrón O sea, puta, güey No mames Capitán Blaskovic Erga, güey Gracias Por llevarme de vuelta con mi mujer La había perdido He perdido A tantos Y de agradecimiento Deberías de ayudarme a buscar El puto soldador Tú, huevón de mierda Levántate Qué verguísima, eh Qué equitativo es el juego Estos vergas durmiendo Y yo partiéndome la madre Buscando un puto soldador, cabrón Neta Es lo más buen pedo Que he visto en toda mi vida, eh Así que Guaya Tiene el soldador A la verga El soldador Quién sabe dónde está Si saqué el cuchillo Es porque tengo que salir A matar a alguien, güey O no sé qué pedo Ah, no Fue porque agarré eso ¿Dónde está el soldador? Maldito Guaya de mierda Mmm Necesito romper este desmadre Con el La verga esa Para quemar el Para quemar Para romper esa Panocha, güey A huevos Aquí está ¿No? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? Güey, este es el Wolfenstein 1, cabrón No mames Qué poca madre, güey Muérete, maldito Nazi Nazi De los años 90, verga O sea, está combinado Porque las gráficas De las armas Y de las manos Son de A la verga Miren esto, güey Miren cómo da vuelta, eh Verga, cabrón Qué A la verga No, 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 no Observen nada más Esta diferencia, güey Qué Puto No, 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 no Mames Ah, yo pensé que este era el soldador, güey Güey, dónde chingada madre Ah, la verga Ah, pues el soldador no va a estar aquí, güey Eso Eso es obvio No, verga Agarra esta Venga 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 Qué pedo Esto es un minijuego O sea, no Esto no es parte de la historia Imagínense Jamás imaginé ver este juego En 1080p, güey Está Hitler, güey Güey, hace cuenta que estoy jugando Este, Doom Bueno, se parece muchísimo, de hecho A la verga Vean cuánta vida me quedó, güey Está muy cabrón este pedo, eh Puede ser que me salgan enemigos aquí de la nada Oh, oh Oh, oh Si hay comida para perro No, no había nada aquí Pero si hay comida para perros Lo más probable es que hayan perros Mierda, 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 mierda Tranquilo, tranquilo, tranquilo No, 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 no Voy a esperar Estás pendejo ¿Quién más? Era el único Maldito inmortal, güey Eso es lo que es, güey Un pinche inmortal Verga, miren cómo Es que miren cómo rueda Ve, 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 ve Con todo y sombra rueda Papantra, eh Se supone que la sombra Debería de permanecer En el mismo lugar Porque en cierta forma La iluminación nunca se mueve Que por cierto No hay focos aquí Pero miren cómo se mueve A la verga, güey No, no, no No, el contraste Es súper brutal, güey Pero brutal El contraste gráfico Entre el Wolfenstein De New Order Y este que se llama Wolfenstein 3D Que fue el primer Wolfenstein Que salió, yo creo O sea, güey Pero salió en la época Del juego de Doom El original, claro está Y hasta la musiquita Es muy parecida A la de Doom Y cómo me salgo De esta madre, güey O sea, no de No de esta madre Sino del juego Escapa del castillo Wolfenstein Encuentra equipo Para soldar Encuentra el anillo De Annie No, eso no lo voy a hacer, güey El capa del castillo De Wolfenstein ¿Dónde estoy? No sé qué verga, güey ¡Vámonos! Por acá es el camino correcto Muy bien, vamos a agarrar Las dobles pistolas A ver qué pasa Verga, güey No, estoy desperdiciando Demasiadas No, 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 no Agarrá esa mierda Güey, o sea O sea, mínimo Te hubieran preguntado ¿Quieres entrar al minijuego De Wolfenstein? ¿No qué? Yo nada más vi que decía Pesadilla Y dije Bueno, pues qué verga De ser esto Jamás pensé Que fuera un minijuego Ni siquiera sabía Que había minijuegos Aquí, güey La neta Si me hubieran preguntado No hubiera entrado, señores Porque la neta Yo lo único que quiero es Misiones principales Campaña Nada más No estas mamadas Secundarias Cabrón ¿Qué pedo? Te digo No es que me aburra No es que esté feo Ni me esté desesperando Sino que más que nada Es para que ustedes No se desesperen A ver, aquí hay un gilipollas Ah, pues de acá vengo Puta, el camino correcto Era por ahí entonces Cabrón Ah, la verga Qué hueva Miren el pasillo Larguísimo Me impresiona la gran cantidad De elementos visuales Que contenían estos videojuegos No mames Piso gris Techo gris Pero más oscuro Paredes grises O sea, gris claro Con gris oscuro, güey Y ya Eso era todo No se la complicaban tanto Estos vergas, pues, güey O sea, ese cabrón Mató a su amigo, pues, güey Con eso les digo todo Mató a su amigo Yo creo que esa es la salida, ya, güey A huevos Aquí está